Venga, vacío. Así quitamos rateros, que nos roben los que mandan. Mi vida ha sido un infierno. He sido alcohólico, alcohólico, alcohólico. Una mala època en la vida. Pots caure, pero mientras te aixequis y estiguis bé por tirar endavant, todo lo de mes son cuentas, y ya lo tengo el cual. Y ahora he hecho barbaridades y he pagado por ellas. Pero cuando he estado bien, y he tenido que ser un caballero, he sido un caballero. Aquí en Cangazas estoy de puta madre. Así, tiramos rateros. Así, no hay que estar prohibido. No, no, no. Hay que luchar para sobrevivir. Para sobrevivir, sí, señor. Con un par de cojones. ¡Tres, tres, tres, tres! Gracias.